Con el objetivo de brindar un servicio de calidad a las familias sanjuaneñas, la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados ENACAL efectuó la entrega de sitios donde se estará desarrollando el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la ciudad de San Juan del Sur. Un proyecto que contempla la instalación de 21 válvulas de aire que van en la línea de conducción desde aquí del bastón hacia el municipio de San Juan del Sur, o el casco urbano más bien de San Juan del Sur, la instalación de 28.000 metros lineales de tubería PVC que va desde 2 pulgadas hasta 12 pulgadas, la rehabilitación de estos tanques que es de donde se abastece el municipio de San Juan del Sur una vez que de la virgen impulsamos hacia acá el agua potable. Instalación de 4 hidrantes nuevos para el municipio de San Juan del Sur y un monto de 70 millones de córdobas que son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que nuevamente en este ambiente de confianza generado por este buen gobierno nos han facilitado en préstamo para poder nosotros ejecutar esta obra. El proyecto tiene una duración de ejecución de un año aproximadamente para ser entregado a las familias de la ciudad puerto. Directamente se van a conectar 1.300 conexiones domiciliares y 4.300 familias, ¿verdad? Tenemos 32.300 protagonistas en general que van a ser beneficiados con el proyecto. El proyecto como tal contempla la rehabilitación de dos tanques metálicos de 2.500 metros cúbicos y que son estos que tenemos a fondo, ¿verdad? También contempla el suministro de instalación de red de distribución, aproximadamente son 28 kilómetros de red. La realización de esta obra vendrá a mejorar la calidad del servicio en algunos sectores que todavía el agua no llega a las 24 horas del día. Porque así ya a muchas familias no careceremos mucho del agua, ¿verdad? Porque todos la necesitamos para vivir, para el aseo personal, para todo el agua es vital, para todos los de este municipio, ¿verdad? Yo me siento muy orgullosa y agradecida primeramente con Dios y con todos los que van a trabajar y van a poner su aporte en este gran proyecto que viene para el puerto de San Juan del Sur. Es importante destacar que ENACAL en los próximos meses estará dando inicio a otra obra de beneficio para la familia del Departamento de Rivas, Sicto Carmona, Multinoticias.